Ya el noventismo absoluto. Buen aplauso para Fimedia! Fimedia! ¡Gracias! 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 En los demás, ten que nadie pueda quedarte más Yo te culpo y te maldigo Y te da igual Y yo tal cual Y te da igual Y yo tal cual Y te culpo y te maldigo Y yo tal cual Esta es una salida, una respuesta Una sol, que pongan al medio Tú fui bonita, si yo me atormento Y así puedo, ten que pedir perdón Y te dirías que no Ten que pedir perdón Ten que pedir perdón Yo necesito que el mundo me dé la razón En mi cabeza, en mi mamá y en mi corazón Ahora que justo de todo Y me llamo la fe Ahora que justo de ser Que digas que no sé Yo necesito que el mundo me dé la razón Y yo tal cual Que no me da ya mi corazón Ahora que justo de ser Que nunca se lo sé Gracias Buenas noches Estamos encantados de haber regresado De estar aquí esta noche Y estamos muy agradecidos Porque todo esto puede ocurrir Estamos muy agradecidos A las artistas que han pisado En este escenario A Nia y a Pilar También a los promotores Por eso